Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente, esta acción está la hora de solucionar el SBC del señor Cristian Huanca, que es el día de hoy, gente, también, como ya saben, no se ven los tops de la Liga Árabe, así que voy a mencionarles aquí que en los objetivos salió un jugador que me parece bastante interesante, Romariño, tiene 4 skills, le falta para mí tal vez uno de pie débil para ser un letrero más top, pero me parece un revulsivo super top, buen ritmo, buen tiro, buen regate, más aceptable, me parece un top que puedo usar de revulsivo bastante top. Luego vamos a favoritos, donde tengo guardado este Cristian Huanca, también sale una mejora de más 82 que yo la recomiendo bastante, me parece mucho mejor que la de Premier League, la de Premier League está por unas 15.000 monedas y solo salen 4 jugadores brillantes de la Premier League, aquí te aseguro es un más 82, así que me parece mejor en lo personal. Vamos a ver este Cristian Huanca, que es zurdo MC, elevado en ataque, es un MC bastante ofensivo, hay que decirlo, tiene buen ritmo, buen tiro, pase aceptable, buen regate, defensa ahí es donde flojea, que por eso yo lo veo más ofensivo que defensivo. Para mí es un MC que le falta pase y defensa para ser más completo, pero no lo veo mal del todo, por ahí con unas cartitas, un zo, sobrar tal vez no, pero un gladiador o algo así se podría componer, solo es una plantilla, así que las monedas que pagamos por él que son 55.000 son las que nos va a costar. Yo en lo personal no me lo voy a hacer porque también es un jugador que es pagar 55.000 monedas por un jugador tan difícil de hacer la química, es argentino, sí, que es fácil de hacer la química a los argentinos, pero es de la liga árabe, yo lo veo bastante difícil de hacer química. Antonio López, 6.500 en Xbox, 7.200 en Play, lateral derecho vamos a ir a por 1.84, argentino Lautaro Martínez, vale 2.700 monedas en Xbox y 2.600 en Play, los centrales, el primero va a ser Pepe, 1.84 este Pepe, Pepe vale 5.300 en Xbox y 5.200 en Play, y el otro central va a ser el señor Danilo Pereira, 1.83, 1.700 en Xbox, 1.600 en Play, luego como lateral izquierdo pueden utilizar cualquier medio 85 gente que ustedes tengan en el club, en este caso vamos a poner a André Onana, 5.000 en Xbox, 5.500 en Play, en la media cancha vamos a colocar de medio centro defensivo a Joao Moutinho, vamos a buscar a Joao Moutinho, Joao Moutinho medio 84, vale 3.900 en Xbox, 3.500 en Play, medio por izquierda vamos a colocar aquí a Pizzi, buscar a Pizzi, Pizzi medio 84, vale 3.000 en Xbox y 3.200 en Play, MC, el primero va a ser Rubén Neves, Rubén Neves media 82, vale 1.300 en Xbox gente y 1.400 en Play, y este triángulo que tenemos aquí va a ser del Borussia Dormut, Dormut, el primero va a ser Delany, que va a ser Delany su carta de 84, su carta IF, esta carta de 84 de Delany vale 21.000 en Xbox, 24.750 en Play, aquí escogí la de F1 Champions por error, pero vamos a poner su carta de 84, esta de aquí, o esta de aquí, para que vean que cumple lo de jugador IF, luego vamos a Rafael Guerreiro, sería el siguiente, Guerreiro pues ya es más barato, vale 2.100 en Xbox y 1.700 en Play, y delantero centro, el último jugador de la plantilla es Mario Gotze, Mario Gotze vale 1.000 monedas en Xbox y 950 en Play, como vemos, cuando se se cumple los requisitos gente, no se ocupa cambios de posiciones y lealtad gente, así que hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente, no olviden escribirme en Twitter que está en la descripción, y hoy no buscármelo en Twitch como BizGuard, y hasta el próximo video.